¡Nada serio! ¡Hola Nadaseriers! ¡Hola! Bueno, qué bonito. ¿Aplausos de verdad? Y los de antes también eran de verdad. ¡Aplausos reales! Bienvenidos a la... No sé cómo llamarlos. ¿Nada serio? ¿Season finale? Es el once o el doce O llamarlo The End A lo mejor Sision finale O nada serio awards también Mejor, mejor, ha sido desabierto Eso es, eso es Bueno, hoy es el super nada serio más especial Que vamos a grabar jamás Estamos con casi todos los invitados Que han pasado por Nuestro espectacular programa Durante estos dos años Que ha sido solo uno Me gusta magnificarlo Vale, y vamos a hacer un programa especial Que va a empezar ya Porque bueno, no queremos alargarlo mucho Vamos a ir presentando a todos los invitados Que están, nombraremos a los que no han podido venir Etcétera, etcétera Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo, gracias a Medellín Style Por volver a prestarnos su plataforma En Facebook Y también agradecemos a todo el mundo Que quiera compartir este maravilloso vídeo Bueno, vamos a empezar sin más No sé si explicamos Cómo vamos a hacerlo, que se vaya viendo Como unas directrices Explica, explica un poco Explica un poco que Para nosotros además Para nosotros Bueno, vamos a hacer unas competiciones a muerte Entre los invitados que hoy nos acompañan Con un par de juegos muy divertidos La verdad que sí Muy, muy divertidos Y vamos a dar unos premios Hoy sí, hoy sí que tenemos premios de verdad De primerísima calidad Que se ha encargado Stifler Y Guindilla Productos selectos del chino Que son nuestros patrocinadores además Latas oficiales La mitad del presupuesto de todo el año ¿Qué tenemos Mario? Dilo que tenemos Tenemos calamares de pota Para empezar Esos son tres premios En uno Magro de paleta de Guindilla cocida Calvo que todo el mundo sabe lo que es No, no, ¿eso qué es? Atún A ver, y cerezas en almíbar denso Que eso es muy loco No sé qué Pero Guindilla se le antojó Y ahí está Vale, muy bien Bueno, pues esos van a ser los premios Y los concursos ahora lo vamos a ver Vamos a escuchar un poco de música Que está poniendo ya César Como siempre Ah, pero hay música en este Pero antes Y todo cémica todo el rato Todo el rato Música río Eso es Autobombics Antes Vamos a extraer las dos primeras papeletas De los concursantes Vale Stifler va a sacar una Y Guindilla va a sacar otra Como si fueran los capitanes de los equipos A ver, ya tengo uno para mi equipo A ver si me vas a tocar a ti, cabrón Lo cual sería Bueno, nosotros Nosotros también Como hemos sido alguna vez Invitados de nuestro propio programa También participamos Vale, o sea que Hay poco misterio Porque se ven unas tijeras Hay unas tijeras súper mal hechas Parece una polla bicéfala Realmente No, son tijeras Lo ha dibujado él Lo ha dibujado Guindilla Sí, eran los nervios Y tenemos a Gwen Como primera partida Gwen, acude a Sillón Por favor De juego Acuda a Sillón A mí me encanta el que me ha tocado ¿Quién? DJ Tulio Vamos Tulio El tuyo es el A ver, de premio De premio es Calamar Spota Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música Mientras preparamos este primer juego Y empezamos enseguida ¿Vale? Unro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Nada Serio. Vamos a empezar ya con el primer enfrentamiento. ¿Quién ha salido primero? ¿Wen? ¡Wen! Ha salido Wen. Pues Wen. Otro aplausito para Wen. ¡Gracias! ¡Me debo a mi público! ¡Gracias! ¡Habla! ¡Perdón! ¡Habla al micro! ¡Habla al micro! ¡Hola! Al ser esto un programa de radio… ¡Me debo a mi público! ¡Gracias! ¡Habla al micro! 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 Descifrar, descubrir, desvelar el porqué de la calvicie en el mundo DJ, ¿verdad? Una gran calva conlleva una gran responsabilidad. Exactamente, ¿vale? Lo podéis escuchar en nuestro SoundCloud, que es una pasada SoundCloud. Así que, nada, ¿qué recuerdas tú de tu paso por Nona Serio? Yo no me acuerdo de mucho, la verdad. No sé si fue por el alcohol o… El de antes de ir al programa donde no se puede beber. Después, después. No, a ver, fue muy gracioso, lo pasé muy bien. Tengo una cita pendiente con Javi. Sí, es verdad. Que hoy nos hemos conocido, por fin. Ansiaba conocerte. Sabes que hubiera ido a Valencia por ti. No me lo creía, ¿eh? No me lo creía. Casi pillas, ¿eh? Casi, casi pillas. No, no, se me hizo el duro. Pues mira, justo sobre eso tenemos un audio preparado para escuchar, para que lo escuche todo el mundo. Qué bien hilado, joder. ¿Le damos? Dale, dale, dale. ¿Sí? Hola. Hola, buena. Hola, ¿eres Javi? Sí, soy yo. Hola, Javi. Mira, te cuento. Es que voy un poco pedo, por eso te he llamado, ¿sabes? Que es que me ha dado tu teléfono una amiga, Flor. Pero una amiga, ¿qué amiga es? Yo, bueno, la conozco, es Flor. Es que te viene el Pirandelo el otro día y es que me molas. ¿Sabes qué? Pero, ¿quién, quién? ¿Quién trae mi número, perdona? Flor. Ah, Lola. Perdona, es que, claro, es que me he bebido varios chupitos, ¿sabes? Para poder llamarte, porque me da mucha vergüenza. Pero, a ver, un segundillo. El teléfono, ¿el teléfono te ha dado Lola? Flor, ¿no? Flor. Sí. Flor, que la conocí el otro día. Tampoco es que se llamó súper amigas. Sí. Es bonita, ¿cómo es? Espérate, pero es mi nombre. ¿Cómo, perdona? Es rubia, ella. Ah, de Madrid. Ah, de Madrid, joder, vale. Es que tengo otra amiga que se llama Flor. No, no, no lo sé, claro, es que yo he subconocido a esta chica. Y la conocí el otro día, así como de casualidad, vamos, que bueno, que te he visto en el Pirandelo y que me pones un montón. Pero es que tú, es que no tengo ni... Es que como no te ubico, no sé quién eres. Es que no me conoces, es que no me puedes ubicar porque no me conoces. Ella era entonces amiga de Flor, ¿no? Yo soy amiga de Flor, pero no me conoces. Perdona que me rías, que llevo ya un par de juggers, ¿sabes? Y desde este momento nervios, estoy de los nervios. Que bueno, pues eso, que me molas, que podemos quedar. Yo es que estoy en Valencia. ¿Y no vienes a Madrid? Pues sí. A ver, si no me sale nada por aquí, bueno, pienso pisar en Madrid, pero no sé. Pero que vamos, que yo también puedo ir a Valencia. Sí, ¿verdad? Sí. Yo lo que pasa es que estoy un poco de ocupa en casa de una amiga. Bueno, yo soy ocupa, si hace falta también. Sí, ¿no? Ya cogeré ya la flor por banda. Seguro que es ella, ¿no? Porque van a recaer todo sobre ella, ¿eh? Sí, sí, va a ser ella. No, es que no puede ser otra, ¿no? No, ya, ya, sí, claro, sí. Pero a ver, ¿te apetece conocerme? Yo soy muy mona. Hombre, a ver, diciéndomelo así, la verdad que... Tengo mucha cara, lo sé, lo sé. Lo siento. Solamente he visto tu ilustración de Meli Monroe. Es que me gusta. Yo creo que me parezco un poco a ella. ¿Y dónde la has visto? En Epirandelo. El otro día, aquí en Madrid, que llevas mogollón de tatuajes, que tienes dilataciones. También he de reconocer que te he buscado en Facebook. Y que he visto que eres diseñador gráfico, que tienes unas cosas muy chulas. O sea, que vas a estar en el anonimato todo el rato. No, pues por eso, por eso así nos conocemos. Sí, pero a ver, conocerte así es que, entiéndeme, que hoy en día tú así conoces tan rápido, quiere decir que tendré que ver a tu cara, ¿no? Ubicarte, ¿no? Al menos que sí que la geolocalización está en la Pirandelo el otro día en el show que hice mi camión, sí. Claro. Pero es que no, claro, es que no te puedo decir nada porque no me conoces realmente. A ver, yo sé, o sea, evidentemente yo creo que no te fijaste en mí, pero es porque soy muy chiquitita. Muy graciosa, eso sí. Espera, que es que no te escucho muy bien ahora. Creo que se está metiendo música por aquí en medio y no te escucho muy bien ahora. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Bueno, esa obra de arte... Fátima, una cosilla, soy difícil, ¿eh? Eres poder, me lo pusiste... Ahora sí quiero conocerte. Es lo que iba a decir. Lo hiciste increíble, pero él... Él se puso duro, se puso muy duro. El hombre con lo duro precisamente no se puso. Aguantó estoicamente. Aguantó estoicamente. El hombre con imen. Como un campeón. Madre mía. Bueno, tenemos un largo historial de bromitas con teléfono que iremos desvelando también seguro hoy. Y bueno, en otro programa estuvo nuestro misterioso Tulio que seguramente nadie conocerá. DJ Tulio. DJ Tulio. Aplausos. DJ Tulio, un aplauso para DJ Tulio. Era el que menos sabía de electrónica del mundo o algo así. Exactamente. A Tulio le utilizamos. Así me presentaste, gracias, ¿eh? Háblale al... Así me presentaste, sí. ¿Aquí? ¿Así? Sí. Más adentro, como una voz. Tú como... Vale, vale. El hombre que menos sabe de electrónica del mundo. A eso. A Tulio le utilizamos para que hiciera de jurado como a la persona que menos sabe de electrónica del mundo. Y otorgó los premios al Jaguar Cantado. Exactamente. Que lo que ganó Enzo Lip, bueno, lo hicimos en otro episodio. De Tulio no tenemos audio para poner, pero tú nos puedes contar qué tal la experiencia, cómo fue. Estuvo muy bien. La verdad que me dejaste bastante mal como la persona que menos sabe de electrónica. Bueno, creo que cumplí mi papel. Sí. Te salió de puta madre. Sí, sí, sí. Y como jurado fui imparcial. Totalmente. Eso es. Bueno, pues, Gwen y Tulio van a participar ya en Storycubes. Dados locos. Que son los dados locos. Y que consiste... Bueno, van a hacer una tira de dados en los que hay unas figuritas y con esas figuras tienen que hilar una historia en la que aparezcan cada una de las figuras. ¿Qué tal lo he explicado? Perfecto. De puta pena. Pero, pero, joder, es que es hater, César. Qué hater está, César, qué raro. De pena a medias. Qué raro tú, hater. Muy raro. Pues empieza la tirada, Gwen, que es la jugadora número uno. Javi, ¿está Javi de azafata o no? Javi de azafata oficial. A ver, júntalos. Júntalos, júntalos. Júntalos para que se vean en la casa. No oímos nada, ¿eh? Necesitamos micro ahí. Micro, micro. Había una vez una persona muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, que se fue a dormir porque ya era la hora de dormir y le cayó un rayo en la cabeza. El pobre estaba totalmente desorientado. Se cayó de la cama, pero menos mal que tenía un paracaídas. Ole, ¿eh? Entonces iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo. Dijo, coño, no veo nada. Pues voy a encender la linterna. ¿Dijo, coño? Es un dado, es un dado. Pero es un dado, dado linterna. No, era pesagra la figura que salía en el… Sí, yo tengo mucha imaginación. Pero aún así, con la linterna, no veía nada. Y dijo, pues voy a utilizar la lupa que tengo. Y entonces empezó a ver algo que parecía un castillo. Y lo que pasa es que él no entendía nada. Digo, bueno, voy a echar cuentas a ver si me queda algo claro. ¿Te das cuenta? Te das queen cuando te quieres dar queen. Pero como era muy torpe y novato, llevaba una L en la espalda. ¡Buey! ¡Ale, ae! Espectacular. ¡Buey! Ahora he de reconocer que esto juego con mi hijo casi todos los días. ¡Buey! Arriba la gente que tenemos hijos con 10 años. ¡Buey! Arriba esta mente… Ojo con Tulio. Ojo con Tulio. Ojo con Tulio, eh. Es verdad, eh. Que trae sus propios dados. O sea, con el estuche detrás. Que caigan en la mesa. ¡Al! ¡Casi! Trampa. Se la has colocado en la puerta de las gafas. Ya está pensando la historia. La sabe ya. Sí, la había pensado ya. El micro, Tulio. Un día el mismo chico de la historia anterior se despertó contento porque había salido de la torre con un barrote. Y además había luz. Y en la fuente encontró unas pisadas que le llevaron a una varita mágica. Y esa varita mágica le permitió abrir la cerradura en la que encontró a su amigo. Es un historial anonismo puro y duro. Le han faltado dados, eh. Le han faltado dados. Joder, qué rápido, macho. Sale con un barrote, varita mágica, a mí me pareció... Anonismo todo. ¿Sí? A ti todo te suele parecer. Tulio es que juega con 100 dados en casa. Oye, vaya enfrentamiento brutal, eh. Premium, eh. No sabría qué decir, eh. Sí, pues tú eres el juez, macho. Pues eres el juez. ¿O quieres que votemos entre todos? Vos entre todos, por favor. Venga, pues una mano arriba o por ruido. ¿Cómo hacemos? ¿Los raperos por ruido? Aplausómetro. ¿No tenemos aplausómetro? Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Venga, a ver hasta dónde llega. Aplausos para Gwen. Aplausos para Gwen, venga. No vale, no vale. Vale, vale. Ahí ha llegado. No vale... Venga, sí, ya. Ok. No vale chillar al micro, eh. No vale chillar al micro. Venga, aplausos para Tulio. ¡Vamos, Tulio! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos, Gwen! Es un empate muy empate. Es un empate muy empate. Pues el paté, por un octano de diferencia. A ver, pregunta que va a decidir esto. ¿A quién le gustan más los calamares de potas? ¿Son el americano? Sí, estilo americano. Te lo has ganado. Sí, ¿se lo cedes o qué es? Se lo cedo. Mira, has ganado. Sí, pero no jodes el programa. Compartidlo. Llévalos la lata. Eso, venga. Lo compartimos. Compartidla, ya está muy bien. Muchísimas gracias. Compartid. Pues mientras escuchamos un poco de música, vamos sacando otras papeletas y nos vamos preparando para el siguiente, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Venga, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 los dados, que se los pueden inventar. ¿Cuánto tiempo tengo para organizarme? Nada, ya debería estar organizado. Ese que es el primer dado, el de organizar. Vale, érase una vez un indio que apareció... Sí, muy fácil. Que apareció cerca de un naranjo, saludando a unas huellas que se encontró en el suelo. Lo normal en estos casos. Y esas huellas fueron a un sitio, pero como no sabía dónde estaba, sacó la brújula que tiene en su bolsillo para buscarla por el mundo, pero como no tenía tiempo, decidió usar en vez de la brújula la varita mágica y se encontró una balanza. Muy normal todo. Todo tiene sentido. Muy coherente. A mí me ha emocionado la parte final, cuando estaban en el desenlace. Lo ha dejado en todo lo alto. Andrés, tu turno. ¡Vala, chaval! ¿Empiezo? Cuando quieras, ¿eh? Hace el favor de pegarte el micro bien a la... Le sobran dado. Ahí. Ok. Bueno, un señor que estaba sentado en una lata de atún calvo encendió la luz y de repente en vez de encenderse la luz se hizo el fuego. del fuego a saco, digamos, ¿no? Ardía todo. Pero entonces el fuego le quemó una pierna y tuvo que salir con un bastón rengueando y mientras iba caminando con el bastón se leyó un libro que tenía en el bolsillo. Pero lo leyó solo con una sola mano. La otra no le hacía falta. Con la otra se rascaba la nuquita. Y luego vio que se estaba quemando entonces pilló un globo aerostático y se fue a tomar por saco, digamos, ¿no? Pero se hizo una pregunta ¿Hasta dónde llegaré? Al signo de pregunta aquí. Lo podía evitar. Y hasta dónde llegaré bueno, ya fue. Ya fue. Doy la vuelta al mundo entero. Y cuando llega la torre ahí aparco. ¿Cómo está el nivel, eh? ¿Nivelazo? ¿Cómo está el nivel? ¿Nivelazo de hoy? Qué pasada, macho. ¿Nibro de bolsillo? ¿Alguna vez has visto un libro de bolsillo que entre en el bolsillo? Porque yo no. Y que puedas leer con una mano. Imposible. Quemándote la pierna. Bueno, juez, jurado. ¿Y encontrar aparcamiento en una torre a la primera? No. Se está petado siempre, tío. ¿Qué hacemos? ¿Aplausó el metro otra vez? ¿O sí? El juez es la estifler, tío. Que se empringue, macho. Empringate, estifler, tío. A ver, lo de Andrés no tiene ni pies ni cabeza. Pies ni cabeza. Creo que más que… Ha perdido Andrés directamente. Sí, hay que quitarle algo, ¿vale? Hay que quitarle algo. Hay que quitarle algo, tío. Vaya juicio. O sea, que por descarte deduzco que ha ganado Fran. Sí, sí, ha ganado. Pues ya está. Hola, Fran. Pero hay que quitarle algo a Andrés. Ah, hay que quitarle algo. Hay que quitarle algo a Andrés, por favor. Bravo. Yo creo que la podéis compartir también. Muchas gracias, muchas gracias. A medio atún para cada uno. Hostia, sí, ¿eh? Buena idea. Pues para el siguiente, los siguientes ya sabéis. Bueno, nos desvelen las siguientes secciones del programa. Un poquito de música y vamos con otros jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta! Continuamos en Aserio. Ya vamos por el tercer enfrentamiento. Ha salido en las papeletas Guindy, uno de los nuestros. ¡Aplauso, aplauso! ¡Dado de aplauso! Y en el equipo de Guindy ha salido EdisDead. Tengo los sentimientos encontrados. Ahí está, ahí está. O sea, esto es un vacío legal. Es de mi equipo. Quiero que gane. Pero a la vez el orgullo. Míralo de esta manera. Vas a ganar de todas maneras, ¿sabes? Bueno, pero ¿cuál es nuestro premio? Vuestro premio es la tercera lata de… Paleta, paleta. ¿Sí? ¿Vamos a por la paleta? No, que la paleta es pa… Ah, aquí hay paleta. Paleta de Magro. Paleta de Magro Apis. El mejor premio de todos. ¿Se puede cambiar por la… En Almíbar? Sí, luego podéis caprichar lo que haga falta entre vosotros. Eh… En Almíbar. Espera, que sale gente del baño. Oye, que… Mario. Joder, un conejo, tío. Un conejo. Oye, Mario, que las queremos cambiar por la… ¿Cuál es el premio en Almíbar? Cerezas en Almíbar Denso. Sí. Cerezas en Almíbar Denso. Mucho premio eso. Bueno, el primero en salir ha sido Guindy. O sea, que coge el micro tú. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. El mejor día de hoy. ¿Qué tal ahí? Bien, ¿no? A gusto, ¿no? Sí. ¿Qué tal tu paso por nada? Tú nunca has sido invitado a nada serio, ¿no? No. Una putada, pero no. Eres el único de todos nosotros que nunca has sido invitado. O sea, como invitado digo… ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Entrevistado, quiero decir. Poca importancia, ¿no? Supone. ¿Qué mierda de entrevista, tío? No sé si tenemos audio de él o no. Tenemos. Pues vamos a escucharlo. Yo haría una llamada telefónica, que siempre viene bien. Oye, Guille está en Brasil, ¿eh? Es verdad. ¿Qué hora es en Brasil ahora mismo? La hora de mamarse. O sea, yo creo que… Vamos a llamarle. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle ahora mismo. Venga, perfecto. Marca ahí. ¡Hola, Guille! Gindi. ¿Cómo estás, hombre? Que te estamos echando menos. ¿Qué tal? ¿Y todo bien, Alex? ¿Todo tranquilo? ¿Legal? Bien, todo bien. Todo bien. Vale, 100, ¿eh? Te echamos de menos, pero todo bien. ¿Pero bien bien o qué? Está bueno, ¿eh? ¿Comprendió, Mario? ¿Comprendió, Calvo? Sí, comprendo. Tú tranquilo. Tú ven. Te acredito. Pero, a ver, ¿sabes quién soy o qué? Un amigo que tiene poco pelo en la cabeza. Te ha conocido, Luis. Guille, grande. Oye, estuviste en el fútbol el otro día, ¿no? Y un golazo de Filipe Luis. Viste un golazo de Filipe Luis, ¿no? ¿Y cómo quedaron? Ha ganado 5-0 la canarilla. Oye, Guille, el otro día me comentaste por WhatsApp que en el hemisferio sur, como rollo Efecto Correoli, no sé por qué, pero todo va rollo antihorario, ¿verdad? Lo de las agujas del rock. Sí, eso, antihorario. Una puta mierda, tío. Me lo temía. O sea, tú, en el baño de tu casa, en un sitio... A tirar la cadena. Echaz el agua y va para la derecha. Para la derecha, para la derecha, para la derecha. ¿Y allí cómo va? Allí cómo va, ¿ves? Y aquí, en el puto hemisferio sur, va para la izquierda. Y un respetito por Correa, ¿eh? Sí. Que es el mejor jugador, Balón de Oro, después de Griezmann y de Gameiro. Está bien, ¿eh? Bueno, Gindi, muchas gracias por tu colaboración. Bueno, Gindi, adiós. No, pero cuéntanos, cuéntanos un chistecito. Gracias, Milenial. Hasta luego. Cuéntanos algún chiste tuyo, pero rollo ya brasileño. Rollo brazuca, claro. Dice... Paulinho, llama a la crianza para adentro. ¡Crianza! Espectacular, ¿eh? Como... Pues todo eso era una nota de voz. Todo en uno, todo seguido. Hilado así por él, en ese momento en Brasil. Eran todas notas de voces mías seguidas, tío. No, era una. No, eran siete. No, eran siete. Tampoco estoy tan mal, Alex, ¿eh? Tampoco estoy tan mal. Yo recuerdo que eran las cinco de la mañana, estaba en la cama, veía las notas y estaba preocupado porque estabas en Brasil y las estaba escuchando. Pero estaba en el baño viendo el puto bater al revés, tío. Yo me levanté y veo los mensajes y te habías despollado, tío. Pues sí que fuiste entrevistado en la serie, como has podido comprobar. Y luego Ed is Dead, que le tuvimos también en la segunda temporada. Creo que fue el primer... Ah, no, el segundo de la segunda temporada. Sí. Que grabamos en el palacio de César. El ático con vistas al callao. Eso es. Qué risa de programa, de verdad. Sí, hubo mucha risa. Bajando ese pirata a sus propios temas para meterlo. Ese es increíble. Echamos media horita buscando ahí por internet. Joder. Y hemos quedado porque alguno no lo encontraba. Claro. Da orgullo. Cuando tus temas están en una página pirata, es como, coño, ya... He llegado a esto. He llegado a esto en la vida. Hostia, bufalindrón. Doblo a. ¿Qué recuerdas, además de eso, de aquel día, de aquella noche? Tío, me subió el ego a acertar una pregunta del puto concurso ese que hacía y de preguntas extrañas. Es que el estifre se lo curra, eh. El puesto Mario, el puesto Mario. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a escuchar el audio de... Vamos a escuchar el audio de Ed por... En su paso por nada. Vamos ahí. El más duro que he tenido fue el único puto invierno que ha nevado de verdad en Madrid. Nevar, desnevar, cuajar. Castellana, nevar... No sé qué sería. 2008-2009. Sí, por ahí. Sí. Bici mensajero. Y luego, derribero, derrapando. Encima no era nada guay, porque la peña que decía, ah, qué ecológico. Sí, estuve los paquetes. Yo llegaba a los sitios entre los paquetes, tío, que parecía Walking Dead. Degollao completamente. Sí, de Vallecas, un pedido a Plaza Castilla. Todo para arriba. Nevando. En las rejas del metro nos parábamos a calentarnos las manos porque salía calorcillo, ¿vale? Es el más duro. Y el bizarro es de cobaya probando medicamentos. Todo el colega que lo hizo también. De cobaya, disfrazado de cobaya. Probando medicamentos. De hecho, a mí me operaron del corazón por una movida que me descubrieron en un ensayo clínico y a un amigo mío le arruinaron la vida porque si ves la hoja... Yo probé mazo. Aparte te llenaban y ¿Has hecho esto guay? No, yo que vale. Esta es mi primera vez porque lo pagaban guay. Y en una de las... Dependiendo del medicamento que probases, por ejemplo, a mí hubo un anestésico que te dormían todo el brazo y te pinchaba una entrega muscular y estabas ahí con 10 tíos y lo más tocho que he visto es, imaginaos, ¿no? 10 personas, a todos nos pinchan, hay a peña que le pinchan placebo, hay a... Entonces, a la... A doble ciego. Sí, sí. A las 3 horas pues notas un cosquilleo, a las 5 horas te pasan como una cosa que parece para cortar pizzas para ver la sensibilidad, a las 10 horas tal. Y a las 12 horas no está bien pero tú dices yo no, estoy perfecto, me quieren a mi casa a pagarme, ¿no? Vale. A las 12 horas había un tío que no sentía el brazo en absoluto desde el principio y todos yéndonos, tío, y el pibe ahí con el brazo completamente tupi, ahí mirándonos y encima que firmas un contrato como que si palmas ahí, ¡ah! Y otro bueno... Eso era Ed en la sección que hicimos ese día que era de... Bizarre's work. De Bizarre's work que explicamos el trabajo más bizarro. Que Pelacha también estuvo. ¿Dónde está Pelacha? Pelacha también estuvo. Un aplauso para Pelacha. ¡Sí! También estuviste en la grabación de... También estuviste en la grabación de Ed, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿estáis listos para...? No se te oye. ¿No? Y a mí tampoco, creo. Pero se está grabando, se oye bien. Bueno, ¿estáis listos para participar en Story Cubes? ¿Queréis Story Cubes o queréis canción Despacito? ¡Story Cubes! ¡Story, venga! ¡Claro! Pues venga, empieza Guindy, que ha sido el primero en salir. Es brasilero, eh. ¿Todo bien, Guille? ¿Todo tranquilo? ¡Todo bien! Lo... Hablo en brasilero. Nadie lo ha hecho en inglés, eh. Sí, lo ha hecho en brasilero. Cuidado, eh. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable, Guindy. Y con la paleta. También. Es imposible que a nadie se le caiga. Está inclinado. Piénsalo, piénsalo antes. Piénsalo. A ver, me han tocado dos animales, entonces es muy fácil. No agarres el cable, coge el micro de arriba. A dos manos, tío. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Gracias. Bueno. Tengo una duda, que es que no sé cuál... De qué hablar ni qué contar, pero bueno. Claro, sí. Ese es el tema. Esto era Ramón Castillo. Aquí sale un castillo. Que tenía... Se comía una manzana en mal estado y empezó a alucinar. Veía peces y tortugas. Se leyó un libro para curarse porque estaba tan mal que estaba, bueno, alucinando en colores. Veía aliens y demás. Prendió fuego a todo lo que se había encontrado en sus alucinaciones y se fue a su casa a acostar. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué velocidad, macho! ¿Pero quién es Ramón Castillo? El del Tresor. Puede ser cualquier apellido, tío. Se ha venido la cerveza. No digas cerveza. Edu, dale. Pues la misma. Se puede tirar, ¿eh? De la anterior. Vale. Un momento. ¿Puedes explicarnos por qué vas vestido de montador? Pensaba que se iba a librar, ¿eh? Contándolo con la historia, ¿eh? Si lo mezclas ya, ganas. Pero bueno, haz la historia y luego nos lo cuentas. Venga, va. ¿Cuál? ¿Esto o esto? Cualquiera va. Esto es porque he ido a montar en bici esta mañana. Se ha acopilado. A la Pinilla a darme hostias y se ha jodido el telesilla. Me he quedado atrapado y era en Cercedilla. Entonces no llegaba. No es una nueva moda, ¿no? No llegaba, entonces la única manera era pues de Cercedilla directo. Está bici llena de barro. Es que la primera persona en llegar ha sido Edu y la primera imagen nuestra ha sido abrir la puerta y ver a una persona así. A un action man entrando. Pero con casco de motocross y gafas así y con una postura muy amenazante. Entonces hemos abierto la puerta. Yo te he saludado y no sabía quién eras. Claro, le hemos saludado muy amistosamente para evitar conflictos. Y luego ya se ha quitado las gafas y bueno, dale, ahora ya sí, a la historia de los que... Oye, viene Cercedilla en bicicleta. Va a ganar fijo. Vale, pues había un unicornio que vivía en Cercedilla y quería ser DJ. Entonces era un aprendiz de DJ. Entonces lo primero que dijo es bueno, me voy a forrar y voy a viajar por todo el mundo poniendo música. Y lo segundo que dijo es voy a hacer EDM y me pongo caretas. Pero entonces dijo aquí algo me está fallando. Necesito a alguien que me haga de puente y tener un enchufe para triunfar en esto del mundo de DJ. Entonces dice muy bien, me voy a ir a un estudiante de CMK a hacerme unos temazos y después se folló un pez. Entonces... ¿Qué es lo que hace la gente cuando viene al estudio de CMK? Como no había un duro de lo del DJ decidió poner el sync y al final se convirtió en una gran estrella. Bravo, bravo, bravo. Es real todo, tío. ¿Cuál es la imagen del...? Y el sync, el sync que... Es una mano. Ha ganado, tío. Ha ganado, ya está, ya está, ha ganado. Ha ganado. Un aplauso para Edu, que ha ganado. Venga, pues... Un poquito de música. Que nadie se levante esta vez, por favor, que va a ser muy corto. Un poquito de música, sacamos papeletas y continuamos. Venga. Un poquito de música. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡MiniBar! ¿Y el sello? ¡MiniBar! ¡Qué más pringues! ¡Sala favorita! ¡Sala favorita! ¡Puede ser de el pasado! Osea... Pero que haya ido yo, que conozca una sala de Guateque. ¿Sala favorita? La sala de espera. Perfecto. Perfecto. Sobre todo por la pera. Esa era la pregunta final, pero bueno. ¿Fiesta o festival? ¿Qué tiene que decir entre los dos? No, lo que quiera. ¿Fiesta o festival? Vaya mierda de cuestionario más he hecho. Perfecto, perfecto. Esto sí que me va a volar entonces. Aparato favorito. Aquí tienes en el cajón de la misita de noche. El aparato... Digestivo. ¿Cómo me jodió el cuestionario? Se fue el primer cuestionario. El primer cuestionario fue, ¿no? Primer cuestionario. Es como todo favorito, favorito. Y digo, ¿fiesta o festival? ¿Qué tengo que elegir entre fiesta o festival? No, coño. Dime uno tuyo favorito. Joder. No estaba preparado. Ya. Bueno, y luego estuvo Marcos también disfrutando de la magnífica terraza de César en el verano. Y nos estuvo contando muchas cosas. Todas muy locas. Verás. ¿Qué recuerdas tú de aquella tarde maravillosa? Bueno, me lo pasé muy bien, hacía muy buena tarde y nos reímos, nos reímos. Fue divertido. ¿Quieres escuchar tu audio directamente? No tengo más cojones. Pues de esas experiencias, con mi amigo Maura, pues cada vez que volvíamos de una ceremonia, pues hacíamos música, grabamos música. La gente que conocíamos nos traíamos a grabar. Grabamos tambores de Jodorowsky, de Panderos de Cuenca. Panderos de Cuenca. Que antes de entrar en ningún tipo de cospiranoia y tal, es una frecuencia de muestreo que elegimos buscando una determinada vibración. Nada más. Pues ese era Marcos contándonos sus aventuras con la música tribal y con la ayahuasca. Y los Panderos de Cuenca. Panderos de Cuenca, Castilla-La Mancha, fue todo muy global. ¿Vale? Así que... Fue muy loco. César, pues empezar con tu tirada. Espérate que te hago el chan-chan. Ánimo. He visto unos tutoriales muy guapos en internet estos. Vienes preparado. O sea, menos... Vienes entrenado, cabrón. Qué bien queda, joder. El orden es el que te sale los huevos, ¿no? ¡Uf! Vamos a ver. Venga, venga. Pues nada, un tipo se come una manzana, ¿no? Y luego hace fuego. Pero no es un tipo, es un pez. Ojo. Y claro, no vive en una casa, sino vive en una fuente muy fresca. Claro. Y nada, cuando es la hora de leer, ¿vale? El colega se va con su colega, la tortuguita, que también es muy de fuente, ¿no? De mal de fuente. Además, la literatura es jurídica, porque les va mucho el tema, ¿no? Y ahora hay un arcoíris aquí, que no tengo ni puta idea de cómo encajarlo, pero... Una fuente, tío. La fuente, pues nada, pues hay un arcoíris allí de vez en cuando. Llovía. Uy, se ha dejado el final abierto por si hay segunda temporada, ¿no? Venga, Marcos, lo tienes fácil, ¿eh? Vamos, Marcos, no me defraudes. Me han salido las mismas que en el ejemplo de antes. Juegas con ventaja porque es la tercera vez que lo has hecho esta noche, ¿vale? O sea, que cúrratelo. Pero es la tercera y la más difícil. O sea, fíjate que me has sacado ahí diciendo, no, Marcos, que no sé qué tal. Y verás qué mierda. O sea, imagínate. La empresa lo ha dado de suya. Dado sin Dab. Dado sin Dab. Es jodida, ¿eh? O sea, me ha tocado la más difícil de todos. Venga, venga, venga. Ojo. Es un aviso, es un aviso. Es un recurso literario brutal, ¿eh? No, mira. Tira de apellidos, Marcos. Tira de apellidos. Mira, ¿cómo es posible, Tronco, que me haya quedado en blanco con...? Es jodida, ¿eh? Sí. O sea, yo invito a alguien a que venga y flip-flip-flip. Y me estoy flipando yo. No, a ver. O sea, que voy. Oye, ¿en qué momento se nos ha ido el programa a la mierda? Sí. Es que es jodido. ¿Qué cojones todavía, tío? Vamos a hacerlo realmente mal. Venga, va. Ojo-pie. Sí. Estrella-lupa. Sí. Dado. Flor. Pues mira, ya tienes un nombre. Flor. Esto es un bocadillo, ¿no? Bueno, tiempo. Dale un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Espérate, ya. Es que no es nada fácil, ¿eh? Y os vamos a pedir que os levantéis muy rápido porque ya tenemos papeletas para el siguiente, que vamos a hacer dos seguidos. Pastora, te toca. Pastora. Wow, 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 wow. Y... ¿Y Guindy? ¿Tu papel? Pastora, Neobradel, Ana Pilucci. Y Camelia. Y Camelia. Sale, mi papel pone... Tú ponés. Las cerezas se las han llevado ya. Se las han llevado ya. A ver, atún. Bueno, vamos a explicar la situación. Pastora... Bueno, la situación de Pastora es larga y complicada de explicar. Explícala tú, Ale, que estás implicado. Nunca lo hay de sobra, ¿eh? Implicado. Vamos a guardarnos la explicación de Pastora para cuando me toque salir a mí, que es mi audio, ¿vale? Vale. ¿Ok? Así está todo súper misterioso. Y la de Camelia, muy sencillo. Nunca ha estado en nada serio. Pero nos escucha mucho. Jamás nos había escuchado. Pero se da muy bien el juego, ¿no? Y ha traído Jägger, o sea que un aplauso. Ha traído Jägger. Pero... Bueno, ha traído Jägger y ha venido con nuestros amiguitos de Acortes y se ha prestado porque éramos impares, así que te lo agradecemos mucho. No, a todo lo contrario, eres la que suma. Es la... Claro. Como le das la vuelta. Es la dualidad. Yo soy así. Vale. Empieza Pastora, ¿vale? Que ha sido la primera. Pastora, tú te acuerdas porque... ¿Cuál es tu relación con Nada Serio? Lo recuerdas, ¿no? Lo tienes grabado igual que yo aquí en... Cuéntanos algo, ¿qué tal? ¿Qué tal tu paso? Con Nada Serio, ¿no? Porque luego viniste al programa y todo. Nuestra follower, number one. Luego fui como fan número uno de Nada Serio. Bueno, es verdad que Pastora es nuestra Nada Serio número uno y que participó en una putadilla que me hicieron mis compañeros. Yo no tengo nada que ver. El que siembra recoge, Alejandro. Sí, ya te digo. Ya sabrás. El que siembra recoge tempestades. Y bueno, Pastora participó haciéndose pasar por otra persona que luego desvelaremos. ¿Qué persona? Luego desvelaremos. Audio. Audio de Pastora, venga. Yo con Pastora ya no quiero saber nada. Madre mía, madre. Ya, ve. No me gusta nada. ¿De qué es eso, Dolo? Me encanta Storfford. No, no, es que estoy extrañada. Estoy extrañada. Es mi restaurante japonés favorito. Me encanta Star Trek Galactica. No sé si me vais a hacer una putada. Ya me voy a quedar asustada. Que desnuden a Pastora. No, es que no he encontrado un Oscar, pero te hemos comprado un Yoda. El Yoda, la mejor interpretación es para... Pastora por Ana Pilucci. Pues fue la entrega del premio que le hicimos a Pastora por todo esto que luego desvelaremos. Pero no se ha entendido bien porque decía, ay, de Star Wars me encanta. Y dice, de Star Wars. Y no le dimos nada de cera con eso. Claro, porque el premio era un Yoda de Star Wars. Sí, bien, oferta, sí, bien. Claro, claro. Y de Star Wars, decía, ah, de Star Wars, me encanta. ¿Has visto alguna vez Star Wars? No, no. Pero le encantado. Es que es muy buena actriz. Por eso se llevó el Oscar de... Bueno, en Camellia no tenemos audio tuyo. Podemos improvisar uno. No tenemos nada que poner. Pero has dicho antes que ibas a hacer una performance luego, me parece. Ay, con Andrés, con mi querido Andrés. Vale, al final, ¿lo queréis hacer ahora o luego al final? Al final, al final. Al final, vale. Pues... Pastora, tirada de dados. Lo queréis hacer ahora me ha encantado. Dice, no, no, al final. Al final. Esto era un... Dale, dale, dale. Un señor con un bastón que saludaba a todo el mundo. Vivía en una casa gigante. Era muy feliz porque tenía mucha suerte. Siempre acompañaba la suerte. Pero... Y qué bonito. Un día... Eso es el Quijote, ¿no? Un día se preguntó que quería hacer algo especial. Y anunció, desde un micrófono a todo el mundo, que con su varita mágica... No va a intervenir, Camila. Bueno, era un micrófono. Bueno, cada uno usa las linternas como quiere. Cada uno usa las linternas como quiere. Un párrafo de cinco horas con Mario desde el Ives. O sea, lo has sacado. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Y con su varita mágica, hizo que creciesen muchos girasoles por todo el mundo. ¡Olé! 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 La ha quedado muy bonito. Yo no puedo hacer gran cosa con él. Sí puede, sí puede. Yo da de fresa, por favor. Yo da de fresa. No, no, no. Pulpo a la americana. Venga, Camila, tira los daditos. Bueno, voy a intentar. Venga. La nevera. Qué bien queda, ¿eh? Qué bien queda, ¿eh? Qué bien queda. Vamos, Fernando. Lo que tengo aquí. Bueno, pues esto era un señor contento que de repente se puso muy, muy, muy triste porque tenía un puente en el cual cruzaba un arco iris e iluminaba un campo de flores, el cual miró con una lupa porque no le parecía normal lo que estaba ocurriendo y encontró un teléfono en el cual recibió un mensaje que ponía una L de learning. ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué nivel, macho! Esta gente bien entrenada, ¿eh? Mucho nivel. Mucho nivel. Esta gente bien entrenada. Joder. Es que Gwen me ha entrenado. Gwen y su hijo me entrenan. ¿Había premio aquí para este? Sí, sí. Calvo, calvo. Yo quería las terezas. ¿Quién ha cogido las terezas? Se las ha comido, eh, yo creo. Por favor, cámbiame las terezas. Cámbiame las terezas. Camelia. Yo quiero las terezas. Es que ha venido de Cercedilla en bicicleta. Podría hacer mitad atún, mitad tereza. Lo mezcláis y… Claro. Muy rico. Muy rico. Atún calvo. Venga, muchas gracias, chicas. Tenéis que levantaros. ¿Vamos con otro o vamos con un poquito de música? Un poquito. Venga, un minutito de música y regresamos y hacemos otra doble del tirón, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto. Seguimos. En serio, estamos terminando esta gran final de temporada. ¿Terminando por la mitad? Sí, vamos por eso. Venga, dale, dale. Ha salido Stifler… No pasa nada, que pasen por el medio. Pasad, pasad. ¡Uy! ¡Un aplauso! ¡Me cago en todo, joder! ¡Un aplauso pa! ¡Me cago en todo! Venga. Bueno, Stifler se ha sacado a sí mismo en la papeleta y Guindy ha sacado a Manu Kano. Unanismo, como siempre. Stifler, hay que recordar que nadie le conocía, un día envió una nota de voz un día envió una nota de voz a nuestro programa. No se oye el micro. No se escucha, a ver. No se escucha el micro. Mueve el cable, ¿eh? Y de ahí al estrellato ha dicho. Dale a Alon, dale a Alon. Dale a Alon. Que soy de letras. Eso es. Y luego otro día le… Como tu madre. El siguiente día le invitamos, vino… Siete y medio. Vino y ya se quedó. Ya eso, ya se quedó para siempre y la estrella del programa. ¿Vale? Sin duda. ¿Quieres aportar algo? Tirar los dados y contar una chorrada. No, tenemos un audio primero. ¿De tu paso por el programa? Ah, mierda. ¿Algo de Svensson? Algo de Svensson. Lo voy a… Déjame que haga una introducción del audio. ¿Qué lo has puesto? Por favor. ¿Vale? En esto que hablábamos de las… Esto que hablábamos de las coñas telefónicas que ya tenemos entre nosotros, hubo un episodio en que les preparé a Steve Lerner y a Guindy una pequeña sorpresita. Sí, sí, sí. Y llamé a sus madres en directo, sin que ellos lo supieran. ¿Vale? Y vamos a escuchar la conversación que tuvimos con la madre. Espero que no ponga la mía. Encontramos un saco de azufre enorme y nos dimos cuenta que el azufre prendía genial. Eso fue… Casi quemamos a un colega. Se quemó, de hecho. Apareció el amigo, Cristín, que encima nos lo había dejado su madre, porque se habían ido de vacaciones y me había hecho algo de él, con las pestañas quemadas, la cabeza quemada. Creí que me daba algo. Se cayó. Creí que me daba algo. A ver, específico. Se cayó de un tejado en el que habíamos hecho un agujero, habíamos hecho una hoguera y tirábamos tejas con azufre. De tal manera que subían fogonazos de… Bueno, pues en una de estas se hundió el tejado y donde desapareció Cristín apareció un fogonazo. Vomitó naranja, se botó la cara, tío. Pues genial. Aparecieron, aparecieron el pobre de Cristín, John D. Burton. Bueno, intoxicado, horroroso. Mamá, por favor, para. Pero luego… Mamá, para, para, para. Un castigo. Para su madre ha sido un castigo desde que nací. Ahora es para los amigos. Ahora es para los amigos. Grande flor. Ahí está, grande flor. Yo siempre te he querido mucho, pero desde que tu madre dijo eso ya es un amor, no sé, fraternal. Dijo y todo, ay, de fiesta siempre este hijo, de fiesta. Sí, sí, sí. Te puso caldo. Siempre estás de fiesta. Mue espabilado, pero siempre de fiesta. Me puso al dente. Bueno, luego Manu, Manu Cano, de Shine. Hola, Manu. Que también pasó por Nada Serio. Te grabamos aquí, de una vez. ¡Uuuh! Un aplauso, ¿no? Manu vino a hablar de la famosísima… Bueno, la que nosotros pusimos de moda burbuja de la fiesta. Sí. Estuvimos hablando un poquito de cómo está el patio últimamente, Eso es, eso es. Y desde que empezamos a hablar de eso, todo el mundo empezó a hablar de eso. Sí, sí. ¿Verdad? Somos lo más. Lo destapamos. Somos la bomba. Venga, pues, vamos a escuchar a Manu. Hablamos y nos avisaron que una persona que era el encargado de pagarnos que no aparecía. No sé si habríamos puesto el segundo tema y Paco saltó por la cabina. agarra. Pardo y veloz. La final se solucionó todo. Se solucionó rápido, pero… Se solucionó todo muy rápido, pero… Sí, ¿no? Pero vamos, nos tuvimos que poner en plan… A las nueve de la mañana no hay tiempo para bromas. Salto de camino nos arregla todo. Parecíamos un sello de hip-hop más que de tecno. Éramos malos en WUA, sí. Una pequeña aventurita que tuviste con… El mundo after. El mundo after, la gente de Monas Records de Murcia y, bueno, pues ya estáis preparados para jugar. O sea que, Stifler, cuando quieras… Adelante. Proceda. Dale, chanchema. Venga. Agárralo fuerte, Mario. O tu madre. Nueve. Llegando un after adesora. ¿Cuál es el dado de after adesora, tío? Es un reloj, tío. Y pone las ocho y media a un after adesora. Aceptamos. Siempre pensando en lo mismo. Aceptamos. La gente allí estaba con los ojos muy abiertos. Claro. Y, curiosamente, encontramos la clave de la puerta… O sea, la llave, perdón. De la puerta de un reservado. Nos pillamos un globo… Aerostático. Que, por azar, acabó con un fogonazo en la biblioteca que hay al lado de una frutería. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impecable! Me ha costado, la de Dios. ¡Facebook Live! ¡Bravo! ¡Joder! ¡Cuando quieras, Manu! ¡Dios! ¡Facebook Live! ¡Joder! ¡Ojo, no lo muevas! ¡Joder! Hay cosas que no identifico Mejor Vamos a ver Nadie ve nada Vamos a ver Esto que es No, es un micrófono Bueno pues A ver Esto que es Vale Flechas Vale Pues nada No sé por dónde empezar Estábamos Desorientados Y decidimos romper Un candado Para entrar en un tipi indio Donde le metimos con un bastón Cuidado el cable, el cable, el micro Perdona El manotazo Empieza por el manotazo Ahí va Vale, listo Empieza por el manotazo Bien Ya me he perdido El manotazo del indio El manotazo del indio Que putada Primero le dimos con un bastón Y luego con la mano abierta Bien Para quitarle la linterna Y así poder Ver la hora Mientras que Quemamos un libro En una pirámide Perfecto Lo típico En un aftertodo Bravo Bravo, bravo, bravo Electrónica es articultura Pero quemar libros No Bueno Perdón, perdón Muy bien Bueno, aunque ponga calvo Aunque ponga calvo El premio es para Manu Por supuesto No pasa nada Me he comprado otras para mí Venga, un aplauso He comprado tú para mí Venga, rápido Coge una Andrés Ya que estás aquí Coge una Corre Coge una Fer, Fer, Fer Que no es el boiler room Fer Fer, por favor Venga, a ver Espera Que Andrés va a decir El que ha sacado Próximo Silencio, por favor En la sala Próximo participante Estamos aquí reunidos Para presentar al próximo participante Pelacha Venga, Pelacha contra Contra Millenial Contra Javi Millenial Vamos Vamos, Javito A ver Vale Bueno, Pelacha fue la que inauguró nuestra Segunda temporada En Aserio Tenía una canción para cuando llegase ella Joder Que la tenía Ahí está Es el ángel del programa Yo creo que Pelacha Es una aparición Creo que Pelacha Tienes que hablar tú De la No jodas Que estoy fuera de sitio ahora mismo Acabo de llegar de concursar, tío Estás todavía ahí Con la adrenalina Uf Estás ahí con el típico Y ahí que no sale Bueno, en el capítulo En el que Pelacha Apareció en Aserio Descubrimos que Stifler Gran fan Gran fan No, número uno Fan número uno Se destaparon un montón de cosas ahí Cuando te echaron los de seguridad De Garito por molestarla Era yo también Con Javo Todo eso Empezó a salir todo Todos los trapos sucios ¿Tú recuerdas algo en concreto? Sí, sí Yo lo recuerdo ahí en primera fila Bailando a pie de plato A pie Con el plato de pie Vamos a escuchar el audio de Pelacha En Aserio Lo más gracioso que me pasó una vez Fue en Murcia Que fui a pinchar Hace muchos años Y de repente Entro a pinchar Y está el galito lleno Y según me pongo a pinchar Se vacía y se queda uno Solo, ¿no? Con cara loco Con cara loco Enfilándote Tenía un limón en la mano Y digo yo Bueno, por lo menos se queda uno Digo Voy a pinchar para ese Y tal Porque yo Digo, allá uno Allá a diez mil Yo me concentro Ahí hay profesional Y de repente A los veinte minutos así Me dice Oye ¿Vas a cambiar el disco? Dios Joder Y digo yo Bueno Yo que creía que estaba ahí Súper Como ha puesto la música y tal ¿Sabes? Estaba desorientado Sí, sí Estaba desorientado Estaba haciendo un esfuerzo Pues ese fue el momento Más gracioso No para ti Supongo cuando te ocurrió Pero durante el programa Estuvo muy bien Y luego Javito Nuestro querido millennial Es el otro concursante Hola El abuelo Más joven del mundo Y a Jaita Javier Pues bueno Nuestra conexión Con el mundo millennial Con la gente joven 4G 5G Exactamente Con lo rural también Hemos hecho muchas conexiones Con Andújar Que es donde reside Y bueno De ahí poco a poco Pues se ha ido introduciendo Nuestro Tenéis 50 días de feria al año ¿No? En Andújar En acojonente En acojonente 36 vírgenes Visiestos Cada año visiestos Bueno Vamos a escuchar Vamos a escuchar el audio A ver que se cuenta Javi Hola Hola ¿No seréis los chicos Desde mi casa? Sí Sí Desde mi móvil Javi Desde mi móvil Que hemos vuelto Hemos vuelto Guarda el móvil En contacto ¿Qué pasa familia? Hoy es viernes Hoy es nuestro día Javi Hoy es lunes ¿En qué día vives en Andújar? Hoy es lunes Javi Coño que está Que no se me hagan Hoy es Hoy es el lunes Después de viernes ¿No? Claro que sí En Andújar es el día Que os dé la gana Vosotros Y la temperatura Que os dé la gana Claro que sí Hoy son las fiestas Del barrio Hoy son las fiestas De Sonofracio Hoy son No lo puedo creer Hoy es el awakening Y Sanofracio O sea que ya Para el año que viene ¿Qué pasa? Siempre es feria Es que cada Cada semana que le llamábamos Estaban en una feria diferente Y diciéndole Tío que esto sale los lunes ¿Qué pasa chavales? Hoy es viernes Hoy es el otro día Estaba súper eufórico Porque iba de fiesta Joder Me pilláis siempre Desprevenido Joder No avisamos Es muy mala situación Que mierda Tenía un cachopis aquí en la mano Me acabo llamando Bueno chicos Pues estamos listos Para escuchar nuestra historia Empieza Pelacha Que ha sido la primera a salir Puedes hacer tu tirada Hola ¿Se oye? Perfectamente Ahí está Sí, sí, sí Que lo tengo yo muy bajo aquí Sí se oye ¿No? Sí, dale, dale Que se oye Hola Hola, hola Ahí está Hola Bueno Ahí perfecto Esto ¿Esto qué es? Esto es Esto es un dado que todo lo cuenta Porque es un cotilla Se va en avión a En dirección de la flecha Donde le lleve Luego llega a una flecha Donde está un campamento indio Y se encuentra una herradura Abre una puerta Y se tira una fuente Y ya Uf, una fuente Joder, que noche más loca Coño Y si se tira una Y una fuente Ahora va a Millennial Dice, bueno, esto es una app Oye, no te he preguntado ¿Cómo estás tú? Después de aguantarme tanto tiempo ¿Yo? Sí, es que nunca Siempre me he preguntado ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo estás Guille? ¿Y tú cómo estás? ¿A mí me preguntan? Sí, sí, te pregunto Ya, eh Tanto tocado ¿Qué sé? Un contrataño De aguantarme, tío ¿Cómo estás? Yo muy bien Yo rejuvenezco Estando a tu lado Una reconcha Claro Oye, ¿quieres que te pongamos Un poquito de trap Por detrás o algo? Por de trap Yo te pongo trap Espérate Vale A ver Uf, cara abajo A ver Mira, mira Mira, mira Ha salido mi símbolo Que es el teléfono móvil Uf, Tinder Me siento como en casa Javi 4G Empieza con el Tinder Vamos a ver Mira Desde una pirámide Desde la cúspide Divisaba mi casa Pero Al asomarme Me picó una avispa Porque veía Todo el mundo Desde la cúspide Encontré un escarabajo Que estaba ardiente De deseo De polinizar En una margarita Pero bueno Qué creativo Y se metió En una ¿Cómo era esto? ¿Indio? ¿Cómo era? Un tipi Un tipi Se metió un tripi Un tipi Un tipi El del Barça Y lo grabé Con mi teléfono ¡Bravo! ¡Bravo! Qué difícil No sé ¿Alguien se pronuncia o no? Estoy flertido Sabemos lo que vas a decir Ha ganado pelacha Claramente ¡Bravo! Que me tiene el chufre Pues Venga Sin parada Vamos a hacer directamente Chicos Podéis levantar Alejandro Profundo ¡Uh! 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 ¡Le va a caer aquí! Y lira ¡Uh! A ver ¡Uh! ¡Uh! A ver qué música os pongo Mira qué carina Alex ¿Qué tal tu paso por Nada Serio? Bien Repetitivo ¿Qué tal todo lo estoy diciendo Y de vuelta Nada Serio Todo el rato Es para que la gente sepa Que el programa está escuchando Claro Y que está de vuelta ¿No? Un carrusel deportivo Tiene que haber Oye Poner la misma cara Que en la cadena Serio Sí, claro ¿He salido yo primero O ha salido Indira? Tú primero Ha salido tu primero Así que te nota Tu notita de voz El Paso por Nada Serio Es maravilloso Y me alegro mucho Que se acabe Esta Temporada Formato Porque vamos a cambiar El formato Que eso no lo hemos explicado Formato serio Vamos a pasar Formato serio Se van a acabar las tonterías La música Está saliendo del baño Fernando de Martín Pasa Pasa Como si estuvieras en casa Quinta vez ¿Queréis explicar mi audio? Ya sabéis cuál es Me lo imagino Es el de con pastora Toda la movida ¿Por qué no lo ponemos Y luego lo explicamos? Igual si lo explicáis antes Se entiende mejor Y tiene más Venga cifras Pues a ver Venga Alex Alex perseguía Porque eso es una persecución Prácticamente A una chica por Instagram ¿Vale? Eso es violación En otros países Y llegó un punto En el que Guindilla dijo Venga vamos a montársela Y César Me pongo aquí En el contacto de pastora Pongo la foto de Ana Pilucci Del Instagram Hago como que me está llamando Todo esto a cambio De la broma Que os hice yo En el capítulo anterior Exactamente Lo de la madre de Mario Y mi madre Esto fue la venganza Eso fue el episodio Después fue el golpe de estado Ahí está En la que César Participó en ambos bandos Siempre el bando bueno Pero siempre creando Tío Constructivo Todo constructivo Bueno Venga Ahí está Al César se le debe una bola Vamos a cortar Continúa Continúa No solo eso Porque cuando de repente Se da cuenta Que está llamando a Ana Pilucci Al móvil Y claro Habla una voz femenina Que no conoce de nada Se le cambia la cara Se le pone voz de seductor De radio Hola Escuchemoslo ¿De aquí todo bien? Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Lo tenemos aquí No lo escuchemos Sí, sí Lo escuchamos Me repito que Hacerte una invitación Oficial y formal ¿Pero de qué os conocéis? A que vengas a Conocernos en directo ¿No? ¿Tú de qué la conoces, Alex? Yo la estoy conociendo ahora La estoy conociendo ahora Ana, tía ¿De qué te suena, Alex? Yo creo que me sigues En Instagram Un poco Un poco Un poco A ver, a ver, a ver Calmarse Acaba de partir el estudio Perdón, perdón Me he emocionado Oye, que vais a espantar a Ana Que es una chica de bien Y una chica formal ¿Vale? Tranquilo No la conocemos Te sigo Bueno Te sigo pero un poco solo No, tampoco Nada Bueno, bueno Arroba policía No hace falta Oye, Ana Ana, ¿y tú conocías a Alex Antes de que te lo dijera Javi? ¿O eso es...? ¿Conocías a Alex antes De que te lo dijera Javi? Eh, no La verdad es que no Ostras Maldito Javi Pero ahora, bueno Bueno, tú también Espera, espera, un momento Ahora sí, ¿no? Tú también me sigues en Instagram Ahora Ahora sí estoy ahí Cotillando Qué grande, Ana Eh, bueno Yo ahora mismo estoy muy feliz Así que podemos parar aquí el programa Lo que queráis ya Que la invitamos algún día o algo, ¿no? Sí, oye No es porque te sigan mucho, mucho A salir por Madrid, ¿no? Con vosotros Claro Estás por Madrid, ¿no? Sí, ahora sí Ah, bueno Vengo cada tres semanas así Y subo Vale Ostras Pues quedamos en media hora, si quieres ¡Ja, ja, 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 ja! Quedamos en media hora ¡Ja, ja, ja! El abuelo Cebolleta He aprovechado el tiempo, ¿no? Eh, todo esto Todo esto era Era Pastora la que hablaba No sé si lo habéis entendido Sí, sí, sí Por eso Pastora y yo ya Se acabó ¿Vale? Eh, bueno ¿Tengo que tirar o le tengo que pasar? Tienes que pasar Bastante Tú eres el que ha ideado todo Tú sabrás lo que hay que hacer Tú has hecho las caletas, tío Te has puesto rojino, ¿eh? Venga, Indira Cuéntanos tú ¿Qué tal tu paso? Porque tu programa también estuvo Bastante guay La verdad es que me lo pasé increíble Vamos Suena, 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 suena Así fuerte Me lo pasé increíble Nos reímos increíble Todo increíble Y bueno Y hace Tenemos todavía una pendiente En mi casa Es verdad Nada serio Ahí en las montañas Con los perros Barbacoa paga noto De hecho Hay que decir Hay que decir Que fue la que inauguró Las latitas O sea La que estamos repartiendo Y la pionera de las latas Fue la pionera de las latas ¿Verdad? ¿Cuál es su premio, Calvo? Pues Calvo Además Todavía quedan Calvo Qué bien hilados Pues nada Vamos a escuchar una notita de voz De ese día que pasaste por aquí A ver qué nos cuentas Nos pasamos muy bien No, mi padre Bueno, mi padre fue DJ en Goa Mi padre es un fenómeno ¿En la Goa? En Goa Pero a los 90 En India En la Goa Le he conocido seguro Oye, eso es muy interesante DJ Peppa ¿Te imaginas? No, no Más rello Más rello oriental ¿Sabes? De la isla De la isla Y luego A ver Él es médico sin frontera Pero le encanta la música Todo lo que tiene que ver con el arte Así que bueno Ha sido un buen ahí Un buen impulso Mucha influencia supongo Muchísima En la música y tal Sí Oye ¿Qué música pincha? ¿Qué música le gusta? Pues a él le mola sobre todo El Goa trance Antiguo Le gusta el trance Claro Sí Él es muy hippie Él va desnudo por casa Come arroz con las manos Te lo juro, ¿eh? Luego es todo lo contrario Que mi madre Que es la típica del norte Que va bien vestida Desde las 9 de la mañana Tiene la casa recogida Bueno El yin y el yang ¿De dónde? De Italia De los Alpes Cerca ahí de Suiza Así que imagínate ¿Viven allí los dos? No Vivimos en Canarias O sea, se conocieron en Salamanca Mi madre estaba de Erasmus Y por la cara se fueron a Canarias A vivir Y nací yo ahí Decía yo que acento italiano No tenía Ni italiano Ni salmantino No, no Y tu padre viene por Madrid De vez en cuando, ¿no? Sí, viene a verme Y a hacerse rutas ahí Se pega a lo mejor Un mes entero Caminando Por las montañas Y tal Haciendo dedo Se ha quedado ahí Un poco En ese rollo Nos avisas a la próxima Y que venga al programa A ver Sí, sí, sí Este es un programa muy de padres Aviso Aquí hay padres y madres Que están a la orden del día Que venga vestido Que venga vestido Que venga vestido Bueno, pues tiro los daditos, ¿no? Oye, Alex Tú eres el creador del juego O sea, que vamos Ya después de esto Ya he perdido el papel eso Tengo chan-chan Venga ¿Quién queda, joder? A ver El experto, a ver Bueno, os voy a contar La historia de una oveja Y un escarabajo Que se conocieron Una noche de lluvia de estrellas En el Cairo Mientras estaban contando El número de rayos Que caían esa noche ¿De rayos o de rayas? Qué sutil Sí Qué sutil Ya me has desconcentrado Arroba mamá Entonces El escarabajo Le miró por la cerradura A la oveja Y le metió Una manzana ¿Por dónde? ¿Por dónde? Saca otro dado Saca otro dado Vuelve a tirar uno Quiero saber el final ¿Cómo acaban? ¿Cómo se lo sabe el cabrón, eh? ¿Cómo ha jugado, eh? ¿Has tirado ya? Espérate Esto trata Esto es de un viejo poema simbolista Que me contaba mi padre Que dice así Desnudo Ahí ya no te puedo contar Y yo veo con los ojos cerrados Por si acaso Dice así Mano, fuente Donde se mete En la cerradura Fuente, símbolo Que lleva al ojo Casa Fuego Y casa Espérate Dos de casílabo Dos de casílabo La técnica de Marco, eh Sí, sí Muy bien Muy original, coño Yo tampoco Stifler, ¿quién ha ganado? Me temo que ha ganado Alex, eh No Dale un vuelco a eso Venga, entira Gana, entira Gana, entira Concurso Simbolismo por Eva Indira Ganadora Ganadora Dado Ha ganado Es la vieja mañao Jo reckon Amor J issue La Ve Mi elle 约 S 까지 Agregion Ba En Bota Amor Amor X Atento, César, que voy Que va a ser una de las últimas veces que lo vas a escuchar Venga, vale, perfecto Volvemos en Aserio Y ya tenemos En el sillón de los sufridores A Fernando Sanz Orbe Y... Guapo Que juega con ventaja porque tiene su propia Marca de conserva Es verdad, de congelados Son latitas de conserva Orbe Las latas cuca son suyas Y tenemos a Sergio Trommel Que ha sido nuestro último invitado Yo creo, ¿no? Está fresco Está fresquito Lo tenemos fresquito a Sergio Fer es parte de Naserio también Lo que pasa es que por su Movida Trotamundo Trotamundo Y vagabundo Digamos que está faltando más de lo que nos gustaría Sí, sí Mucho viaje Bueno, podría... Un tema del año 95 Y a ese repress va acompañado de un remix mío y otro remix de Eduardo de la calle Y el tema no lo quiero decir Y el artista, si te lo digo, es Steve Stoll otra vez Y ya está pactado y está hablado Ya está pactado y está todo hablado Qué bueno Todo en marcha Todo en marcha No lo tenemos, ¿no? Para escuchar, entonces... Me gustaría esperarme Lo daremos en primicia aquí Pero quizás en otro programa Bravo, bravo, bravo Este disco ya ha salido, ¿no? Creía que iba a ser peor Sí, ha salido ya, ha salido ya Te lo he puesto a huevo para que hagas un poquito de promoción Creía que ibais a poner lo de Sisyphoz, Sisyphoz Teníamos mucho a poner Teníamos mucho a poner Demasiado Sí, pero... O la drama esa que me... Bueno, no me la gastó César, pero él fue el que la difundió La de Pitufar La de... Me cago en tus muertos No, la del teléfono La del teléfono Que me llamaron por la mañana un... ¡Hostia! Diciéndome que no tenéis que ver, le estaban robando el internet Le puse a caldo al señor Y luego la de la aplicación Te voy a dar una exclusiva Te hemos hecho otra más que tú no sabes Que es que un día te llamamos por teléfono Sí Saliendo un partido del Madrid Sí, es verdad Claro, pero es que lo que tú no sabes Es que te pasamos por un bocóder Y te pitufamos la voz Y está todo... Y tú flipabas porque no tenías Porque no nos reíamos tan... O sea, estábamos descojonados Y tú... ¿Qué le pasa a esta gente, sabes? Tú decías algo normal y yo lloraba El otro rato llorando Yo decía, ya no voy más Claro, yo estaría diciendo Que están aquí los de Borussia Dortmund No sé qué, que nos van a pegar Nos van a matar los ultras Te acabas de enterar de esto Ponerla, ponerla La voy a buscar Igual la tengo por aquí Si no está en Soundcloud No me acuerdo del episodio Pero está... Sí, yo me acuerdo Venga, pero... Ahora no Mientras conclusa lo buscamos No, Sergio, Sergio, Sergio Sergio... Sergio fue nuestro último invitado Hace poquito Bueno, sí, aparte de lo de hoy El último Que grabamos Que ya hicimos en Facebook Live Con nuestros queridos amigos De Medellín Style Y bueno, ¿qué tal? ¿Lo pasaste bien o no? Muy bien La verdad que tenía muchas ganas De visitaros Y la verdad que me lo pasé genial Estuvo guay Estuvo muy... Estaba rica de fresca la cervecita, ¿eh? Y el Jagger Y el Jagger Para grabar es horrible Lo mejor es que me escriben Voy a contar una anécdota De ese programa, ¿vale? Es que me escribe en Facebook O sea, yo Estábamos grabando Y me escriben en Facebook Y era él Y dice, oye, no puedo hablar ahora Que estoy en la radio Con la que veáis El nivel de ciego que llegó El nivel de ciego que llegó Y luego nos dimos cuenta Que no hay que beber en la radio Si es en directo Sí, claro Ayuda, ayuda Ese fue el último programa Vamos a escuchar el audio de Tromel Sergio, ¿cuál es tu último? Pues mira, yo os voy a contar ¿Os puedo contar la historia también? No, no, hay que decir el último Claro Luego ya sigue ¿Cómo digo eso? Pues... Yo lo he dicho Yo he dicho que me habían mandado Un ok para arriba Son emojis Los cuernos con la gafa Ese he sido yo Sublife A ti te han puesto un abrazo Un abrazo Pero ¿puedo contar la historia de antes? Sí Venga, cuéntala Venga Realmente mañana yo creía Porque, a ver Unos chicos de Plasencia Espera, vamos a pasar para explicarlo Esto es un concurso que hicimos Una sección que era Leer el último WhatsApp Que cada uno teníamos ¿Vale? Y el que está De lo que está hablando Es el último WhatsApp Que él tenía Que es esto que está explicando A colegas Un amigo hace los años Y le quieren dar una sorpresa ¿De quién es el cumpleaños? Se la estás jodiendo, por cierto No, ¿de quién es el cumpleaños? No lo van a escuchar Más te vale para que sea una sorpresa No van de este rollo Frank, Frank Frank Le llaman el Mandy Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea Pues es su cumpleaños Y le quieren dar una sorpresa Llevándome a mí a pinchar ¿Ah, sí? Que no creo que esto lo escuche Bueno, pues vamos directamente a la partidita Fer, empiezas lanzando Yo quiero contar una anécdota Y es que Y es que Sergio fue Una de las primeras personas Que nos llevó a pinchar a Plasencia A César y a mí No, no, hacer un live Hacer un live Back to back Por dos duros Por dos duros Hace ya Nos quedamos a dormir En casa de Guindilla Con sus padres Que llegamos todos morados Hinchándonos de reír Y el Guindilla Todo cabreado Callarse, no sé qué Bueno Y nada que Quería nombrar la cita Por supuesto que sí Fue un buen recuerdo Compañerismo Compañerismo Seguimos Continuamos para Bingo Tira los dados A ver qué sale Paso de mirar Empiezo ¿Esto qué es? Bueno, lo dejo para lo último Mejor, seguro que funciona Seguro que encaja, tranquilo Iba andando con un bastón Porque me fracturé la rodilla Y encontré una puerta Que tenía un candado Mi cara fue de careta Porque no sabía qué hacer Y de repente encontré la llave Abrí la puerta Y me encontré un árbol Pero como no estaba seguro Saqué la lupa Y me di cuenta De que era una flecha Como seguía sin estar seguro Saqué la linterna Y no hay más dado Pero efectivamente Era un árbol Muy bien, Fernando Bravo, bravo, bravo Joder, macho Vamos, Sergio Sí, sí Yo lo voy a hacer improvisando Sí Lo tenía preparado en casa Me encontré una estrella Tira el micrófono cuando acabe Así como lo rapé Me encontré la cara de César Noo De César Gracias Me encontré la estrella por el camino Que me estaba ¿Esto qué es? Una persona durmiendo Me encontré una persona durmiendo Que me dijo que cuando viera a la tortuga Me iba a encontrar una persona muy alegre Que me iba a dar un imán Que me iba a llevar a una llave Donde una carta de mi madre Que me iba a dar un árbol de la estrella ¿Esto qué es? Espera Espera, que hagas un momento Espera Tenemos el audio Vamos a escuchar el audio De la voz pitufada de Fer Y damos ¿Esto en Colombia, no? Ah, sí Sí, sí, sí He vuelto ayer He vuelto ayer Vale, vale, vale Escúchame que te llamamos Porque hemos visto el flyer De que vas a la de Amstrad, ¿no? Sí, sí Bien, ¿no? Buena cosa, ¿no? Sí, de puta madre La verdad que de puta madre Cartelón, ¿no? Con más y... ¿Qué pasa? Que digo... Genial, muy bien Sí, este fin de semana Todo bien Estoy ahí meando de risa, ¿no, cabrón? Un poco Es que no le ha tenido bebida energética de afectado No, no, no Que es que... Nada, que estamos acabando ya el programa Y estamos un poco perjudicados Oye, escucha Una cosa rápida Que tienes dos minutos para hacer... Es que no tenemos invitado hoy Y... Tenemos la sección de Guindilla La de noticias fake Que podrían no serlo Que son, pues... Guindilla te dice unas noticias Y tú tienes que decir Si es verdadera o falsa Y ya está Vale Vale Venga Son dos minutillos Pues venga, va Venga, Fer, rápido Lanza Eh... La primera es Lleva 24 años Haciéndose pasar por gitano Para triunfar en el flamenco ¿Es verdadera o falsa? ¡Verdadera! Fake, es fake, es fake Es fake, vaya, hombre Es fake, así que... Como maluquito, algo de eso No, el tío se llamaba... Mira, se llamaba Germán Reversanz Te lo juro Germán Reversanz O sea, que igual Tiene parentesco ahí Eso es un AK del Fernando ¿Era fake? Es fake, es fake Pero bueno, la noticia Tiene cuerpo también En vez de 24 años Hacía 13, ¿no? No, la Germán Era Federico Venga, otra Venga, otra Vamos Venga, otra Eh... Dime que estoy aquí Vale Estoy aquí en la gana Con los panchitos Y me voy a meter Una panchita De... ¿Que estás comiendo panchitos? ¿O qué? Los del Barsovia Que me van a meter Una paliza Ostras, es verdad Detenido por robar En una tienda 66 zapatos Del mismo pie Oh... Fake Correcta O sea, es real Real Real, real ¿Qué correcto Con el hecho fake? Puto guille, tío También me ha sido así Bueno, pues eso fue Está en el episodio Que se llama Pitufos Narcos Y botellas Me parece, ¿no? Sí Increíble Esperaros que no hemos dado El premio a nadie La pota La pota o la paleta Bueno, quiero agradecer mucho Queremos agradecer mucho A todos por haber venido Por habernos aguantado Momento solemne Momento solemne Pero antes Nos queda un premio Nos queda un premio Además es el más especial Que hemos tenido El magro Yo creo que lo hemos dado antes Pero lo han devuelto Daí comen dos Ha sido Ed Y por eso se ha ido ya Ha sido Ed Ha sido Ed Recordáis que hemos ido contando Que nos hemos hecho Una serie de putadas Entre todos y tal Ostras Y que había uno de nosotros Que siempre estuvo en el bando Bueno A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Siéntate ahí Cortarte el pelo en directo Así que lo siento Pero hoy que es nuestra última oportunidad Para putearte Un poquito Que no va a ser tanto Como lo que teníamos pensado Va a ser un poco más light De quitándote la sudadera Vale Siéntate ahí Desnúdate y siéntate en el sofá No, nada Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un gallumbo, ¿eh? A ver, una prueba Momento Vale Ya, lo siento, chache Esto era una tortuga No, no, no Simplemente te queremos Estoy acojonado, cabrones Lo vamos a hacer muy despacito Por favor Muy despacito Apagar las luces Fer, habíamos puesto el proyector Para poner una serie de imágenes tuyas Espectaculares ¿Vale? Que no las vamos a poder poner Por problemas técnicos Pero que las ponemos ahora En producción, ¿vale? Va a salir Mientras veis el Facebook Live Seguro que lo vais a poder ver En privado Y mientras Vamos a escuchar Un compendio De tus vinagradas Durante todos los nada Serios Que nos tienes fritos Con lo simpático que soy El premio al hater El premio magro De Almagro Al hater Son dos minutos Treinta segundos De vinagrada Una tras otra O sea que lo habéis currado Y todo, ¿no? Hombre Me gusta Media jornada de curro Haciendo eso Exactamente Pero mi madre no va a llamar Ni nada Bueno, espérate Que no ha acabado La broma Así que a disfrutarlo Todo el mundo César Vinegar se llama Vinegar Bonus Track Se llama Venga No lo digo en alemán Sea alemán Abandoné a mi abuela En una gasolinera Una vez Borracho Él es muy de joder el programa Tú no le miras Como si no estuvieras Qué buena idea No estás nada nervioso Se te ve tranqui A César sí le he presentado Porque A mí no ha presentado Pero no pasa nada Bueno, pues César Ha venido César Ale, está sacando por los ojos Venga, seguimos Que entre la madre de Álvaro A ver, para la tercera pregunta Voy a ambientar un poco Vaya fricazos En efectivo 300 de ellos Ajá 90 años después De la fundación de la empresa ¿Qué te parece, César? Música calvestre, tío Sin duda Muy calvestre todo Te has quedado ahí, ¿no? Oye, el cuestionario Por cierto Puto Javi Vámonos, por favor O sea, hemos hecho bromas De ese flequillo Durante siglos No Es calvo de los 17, ¿eh? Es un calvo de estos prematuros Bien prematuros, ¿eh? Esto le interesa mucho a la gente, ¿eh? O sea, está toda la audiencia En plan, por favor Contadme vuestra mierda Contadme vuestra mierda Música alguna vez Alguna vez en la vida Música Música A ver, ¿qué es esto, Alejandro? Porque veo que Voy a vivir muy bien los temas, ¿eh? Es que... Esa era antes era Kaiser DJ Cuando pinchaba... No, no era así Destrucción Pero igual No era así, sí, DJ Kaiser Sí ¿Eh? Sí, era así en el DJ Era Kaiser, gilipollas Calvo Hoy en muerte Milenia, ¿sabes lo que es eso? No Te ha subido hace una... Hay un vídeo en nuestro Facebook Que es el vídeo que grabamos en el... Viva la temporalidad, ¿eh? La temporalidad viva Ya está ahí Ya está ahí en la... Hace una hora lo hemos subido Pero el programa dentro de una semana Ahí estamos Él habla, pero no me escucha Él habla, pero no me escucha Da igual De esas, como todos los jodidos putos programas Quita, coño Se ha ido hasta el gato, tío Puto gato Venga, César Te toca presentar Vamos a ir Venga, pues vamos a escuchar el segundo corte, ¿no? Que sería el A2 Que es Balsaltic Composition Exacto Balsaltic Composition Mucho mejor que César Perdona, lo he dicho que te cagas Se te ha caído el viento otra vez Cuando termino... No te duchas por la mañana, por lo que veo Dos veces nos ha dejado colgadísimo, macho Ahí está Bien explicado Bien explicado No como antes A ver, un poco de música ¿Seguro? Yo ya paso Que seguro que a César le hace ilusión Yo paso ya la música ¿No? Paso la música Ya está, ¿no? Si querés que... Te puedes ir a casa si quieres robo Vale, vale Como ya la música nos importa una mierda Mi teléfono, porque mi teléfono está anticuado Aunque parezca que voy yo a la actualidad Sí Mi teléfono está un poco anticuado Igual que tu peinado La barriada, la vanguardia Música Qué rimazo Más que un aplauso Un poco de hate Más que un aplauso para que sea el troleo final Un agucheo, ¿no? Un agucheo, ¿no? ¡Buuu! ¡Joder! ¡Vaya mierda! Vinagre Un aplauso para las víctimas Es que hay que tener un poquito de vinagreo Falta una buenísima que le dice Javi, ¿qué llevas? ¿Un Citroën C3 en la muñeca? Sí, faltan muchas, faltan muchas Bueno, ahora sí, aquí se acaba Esta temporada Así, así De Nada Serio Como siempre, nuestro Facebook Nada Seriers Que es una maravilla De Facebook Tenemos un SoundCloud También, tenemos un iVox Puedes escuchar todos los episodios Que hemos hablado durante este tiempo Y volvemos ¿Puedo fumar ya? Puedes fumar, podéis ir al baño Y podéis ir fuera Gracias a todos ¡Se puede fumar! ¡Hasta pronto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!